comprando directamente acciones o no estás comprando directamente bonos o no estás comprando directamente los commodities que te ofrecen. De hecho, son instrumentos que están indexados a otra herramienta llamada CFD, que es muy propia, un contrato que tienes justamente con la plataforma. Entonces, bienvenidos a un episodio más de la Emprepida Podcast esta semana. Sí, habíamos estado un poquito ocupados, no habíamos hecho ningún episodio ya desde hace un ratote. Si no me falla la memoria, pasaron prácticamente tres, cuatro semanas en no hacer nada para 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 el podcast, ni para YouTube, ni para Spotify. Pero aquí estamos de regreso aprovechando el cierre esta última semana del año y platicar con ustedes sobre algunas de las principales metas que creo que siempre nos planteamos al momento de comer las uvas, ya sea bajar de peso, ya sea viajar, que ahorita entre comillas viajar. Sabemos que todavía no se puede de manera muy segura por la pandemia, aunque ya por ahí ya veo gente que aprovechó los grandes descuentos y ya desde hace un ratote empezó y era que a Cancún, que a Los Cabos, etcétera, etcétera, etcétera. La otra es leer libros, pero la que nos tiene el día de hoy es vamos a platicar, pues, qué podemos hacer para arrancar el año, el 2021, con la meta financiera y para ver, pues, dónde podemos poner nuestro dinero, ¿no? Bueno, para estas también alturas del partido ya habremos impartido el tallercito de finanzas nivel 01 inversiones. Este 29 de diciembre por la tarde me animé como motivación al ver otra vez de muchas de las preguntas que me hacían de, oye, ya recibió un aguinaldo, me cayó un dinerito extra, no lo tenía contemplado. Como que quiero replantear mucho de mis números ahorita en diciembre, que con más calma, como que la cosa va funcionando en vacaciones. Ya me puse el tiempo, ya me puse en la mesa todos los números. ¿Qué hago con el dinero? Y muchos días, no, es que el amigo de un amigo ya lo puso en Bitcoin. Y yo dije, oh, ok, regresamos cual de Yavu, regresamos al pasado. Y otra vez la sorpresa fue Bitcoin que en 2007, en diciembre de 2007, mucha gente, mucha gente le metió todos sus ahorros, todo el dinero, sacaron créditos para poder invertir en estas plataformas de criptomonedas. Llegó a tocar un techo histórico de 435 mil pesos, si no hay falla la memoria. Y en estas semanas, justamente al día de hoy que estamos grabando este episodio, pues llegó también ya a los 500 mil. Entonces mucha gente dice, oye, yo veo que mucha gente se está haciendo millonaria de esto. ¿Por qué yo no me voy a perder? Simplemente es hacer ver, ¿no? Que otra vez, desde mi punto de vista, muy personal, muy personal, no es una inversión segura, porque tal cual el activo no debería ser un activo, sino que es simplemente un medio de pago, pero ya la gente lo trata como si fuera una acción y cuando no hay algo que lo respalda. Entonces, incluso también creo que arrancaremos el año y esperemos que un poquito más, más calmados en la creación de contenido para el podcast. Sacaron también una criptomoneda del planeta Universo 2, donde es tal cual un planeta paralelo al de nosotros de manera digital, donde está es un copy paste de los terrenos a través prácticamente así, no sé, de Google Maps. Y puedes empezar a comprar terrenos en Dubai, puedes comprar terrenos en Miami o cualquier lugar que tú te imagines, puedes empezar a comprar algunos terrenos. Entonces, estaremos dando seguimiento puntualmente a qué es toda esta nueva criptomoneda que está basada en este nuevo planeta, ¿no? Entonces, es más interesante porque de cierta manera está fijado al valor de los terrenos que tú estás comprando. Hay terrenos desde 500 pesos, hay terrenos que ya otra vez parecieran que están en valores de la realidad, pero suena interesante. Pero bueno, entonces me decían voy a meterlo a Bitcoin y yo dije no, creo que es momento de hablar y vamos a platicar sobre qué hacer con nuestro dinero, ¿no? Desde ese punto de vista es otra vez el fijarse para qué quieres ahorrar, para qué quieres tener ese dinero, qué le voy a hacer a ese dinero. Y sobre todo plantearse y fijarse un horizonte de tiempo de cuánto vas a estar reuniendo durante cierto tiempo y para qué lo vas a utilizar. Es decir, ponerse un plazo, un plazo de ahorro, un plazo de inversión. Entonces, también otra de las preguntas que me hacían y me hicieron este año es, oye, veo que también mis cuates entraron a cierta aplicación, entraron ya a plataformas de trading o una app que por ahí, si tengo cinco amigos, refiero a cinco amigos, me dan un bono, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, creo que la moda de estas plataformas trae como un hype ahí de unos tres o cuatro años. Obviamente en momentos de crisis, una crisis financiera tal cual vivimos este año con la pandemia orilla a las personas a generar dinero de donde se puede. Entonces, muchos también se animaron de cierta manera a entrarle a este mundo de las plataformas de trading. Aquí, ¿qué es importante? Creo que es importante decirles que muchas de estas plataformas de trading no estás totalmente, o perdón, no estás comprando directamente acciones o no estás comprando directamente bonos o no estás comprando directamente los commodities que te ofrecen. O sea, de hecho, son instrumentos que están indexados a otra herramienta llamada CFD, que es muy propia a un contrato que tienes justamente con la plataforma. Entonces, cuidado ahí, si hay que leer con las letras chiquitas, que es realmente lo que estás adquiriendo. Mi consejo, mi consejo número uno es ve, ¿no? No, investiga. Primero entiende qué es esto de invertir en bolsa. Ahí, por ahí, y no más allá de hacer el comercial de que investigues con nosotros qué es esto de invertir en bolsa. Es, ponte un cursito. Ahí están todas estas plataformas digitales de Dex, Cursera. Hay ya mucho contenido en la red. También hay que cuidar sobre también de quién viene esa información, porque también creo que está muy de moda el hecho de los influencers financieros ver realmente qué se te acomoda o cuál es tu situación, cuál es tu perfil para entender toda esta parte y ya después animarte, sí, a ver dónde pongo el dinero, ¿no? Entendiendo que hay instrumentos de renta fija y hay instrumentos de renta variable. Renta fija es que, pues, a cierto tiempo te aseguran una tasa de rendimiento y las de tasa variable o renta variable quiere decir que, pues, estará fluctuando en cierto tiempo, tal vez por una cuestión de oferta y demanda como son las acciones. Para mí es muy importante, sí, decirles primero que esta maravillosa fórmula que, bueno, es algo muy genérico, pero el famoso 50-30-20, donde el 50% de tus ingresos deben estar para tus gastos fijos, ¿no? Que la renta, que la luz, que la comida y todas aquellas cosas que sí, que eso no puedes vivir y que ya están, ya están comprometidos. Igual vienen ahí un 30% para, para diversión, para esos gustitos y el 20%, el 20% ya es para ahorrarlo y para invertirlo. ¿Qué quiero con esto? Esta fórmula no es ya, está escrita en piedra y de ahí, ay, no me voy a hacer el 50-30-20. Esta está en donde tú puedas, lo que te funcione y lo que esté directamente proporcional, vamos a decirle así, a tu estilo de vida. Y de ahí ya tú tomarás decisiones de qué hago con el dinero, entendiendo también que hay una necesidad de liquidez de ese dinero en cierto tiempo, ¿no? Lo que recomiendo es, sí ten cierto dinero en ahorro y en inversión, pero si ocurre alguna emergencia, tener así vislumbrado de cuándo puedo disponer realmente de ese dinero. Y es ahí donde quiero entrar con este primero gran tema de una de las herramientas que encontré. Y no encontré, sino que ya lo había, ya lo tenía, lo tenía un poquito abandonado. Este año 2020 aperturé mi cuenta al inicio del año de Hey Banco, de este, de esta, de este Neobank, de este nuevo banco o este banco digital que sale de Banregio, que se me hacía muy atractivo porque hay que reconocer que el branding está con todo por ahí en muchos eventos para jóvenes. Tiene como que un target muy, muy, muy millennial hacia este público o este cliente fresco, joven, para temas de inclusión financiera. La aplicación es muy amistosa, tiene por ahí incluso algo llamado Money Coach, que es como una manera de que ahí te llegue dinero y entender cuáles son tus gastos y ver para dónde va todo esto y ver, oye, pues estás gastando más en tanto tiempo de lo que recibes. Y para mí aquí viene un instrumento muy importante, ¿no? Es un pagaré. ¿Qué es un pagaré? Prácticamente tú le estás prestando dinero al banco y ellos te ofrecen una tasa de interés para, este, pues, por el hecho de que te están prestando, ¿no? Y en un entorno donde las tasas de interés son muy bajas y para referencia, pues, es la tasa objetivo del Banco de México, donde anda rondando por ahí del 4.25%, ellos te están ofreciendo, por el hecho de prestarles el dinero, un 7.50% de manera anual. Eso no te lo está dando nadie. El CETE te está dando por ahí también del 4.25%, de hecho, el instrumento del Bondía sí te está dando por ahí el 7%, lo siento, pero ya platicaremos esta cuestión de que el premio por invertir en el corto plazo en lugar del largo plazo tiene ahí como una connotación ahí económica bastante interesante de crisis, pero no quiero alarmar. Este episodio es de buena ondita. Y sí, 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 la verdad es que me sorprendió porque también muchos, o sea, puse una actividad este semestre a mis alumnos de una tarea que tenían que invertir en algo, en CETES, en la plataforma de DIN de Actimber, que ya lo hemos platicado, que está en ese dinero a través de esta aplicación de Actimber, es invertido a uno de sus fondos, el más importante, que es el Actimber, que tiene un compuesto de renta fija muy grande, es decir, anda rondando siempre por ahí del 6, 5% de manera anual. Entender que es de forma anual, porque a veces estas tasas de interés quieres que sea de forma semanal, diaria, mensual, y no, es entender que es un 7% de manera anual. Si lo descompones de manera simple es 7 entre 12, el 7 entre 365 días para no hacer cálculos ahí de interés compuesto, pero pues es poquito realmente lo que se genera, ¿no? Estas falsas expectativas que luego se generan en cuanto a, de mil pesos quieres que en un mes ya se conviertan en 10 mil, nada de forma legal, así lo es. Entonces, retomando esta parte, Hey Banco sí te está ofreciendo algo muy interesante en la aplicación, muy fácil de hacer, y lo más importante para mí es que es liquidable cada 7 días. Incluso tienes esta parte de la aplicación para tú seguir reinvirtiendo esta modalidad hasta N tiempo, y te va haciendo el cálculo de cuánto tendrías, cuánto invertiste, cuánto ha generado, y así creo que es importante hacer ese ejercicio, y es una gran herramienta. O sea, tengo un pero, y por ahí si me están escuchando mis amigos de Hey Banco, es que todavía siento como que hay un poquito de desorden por experiencia propia. Hace prácticamente un año, casi cuando abrí la primera cuenta, nunca me llegó mi tarjeta de débito. Motivé a mi hermana en esta cuestión de inclusión financiera digital, también de sacar su tarjeta de Hey Banco. Tardó muchísimo. El hecho de buscar o encontrar a alguien que te atienda al ser un Neobank o algo digital es algo difícil. La verdad es que no es tan fácil poder contactar, porque sí, de forma de correo no te contestan tal vez de la manera más ágil. Y también entendiendo que en tiempos de pandemia, el correo, los envíos o la paquetería también se ha retrasado bastante. Pero sí, sí, creo que ha sido, es uno de los pequeños, las pequeñas debilidades que tiene en este sentido, poner tu dinero en un Hey Banco, el contacto con el cliente. Hay otras historias, ¿no? Ya lo he comentado en el caso de Fondeadora. Lo he comentado a través de, también de la experiencia con Flink, de que tienen un propio chat. Aquí siento que hace falta este contacto mucho más rápido con la gente de soporte. De ahí en fuera, ha sido, es una gran aplicación para llevar el control de tus finanzas y también para generar una inversión que en este momento no he encontrado otra herramienta legal, ¿no? De manera, pues, fija, segura, ¿no? Y segura porque estamos hablando de una institución financiera seria que te garantiza este rendimiento del 7.5%, ¿no? La otra que ya hemos platicado hace un año, hace un año justamente con esta serie de artículos en el blog de ahorrando e invirtiendo, fue la de Dean, que me generó muy buenos rendimientos seguros y más altos de lo que me está ofreciendo el 7. Ahora bien, está el interés por muchos de hoy, yo quiero ser arriesgado y quiero generar rendimientos más altos, porque así me lo dijo también el amigo de un amigo, pues, es cosa de meterles a las casas de bolsa. Y de ahí, pues, desde el punto de vista que yo tengo, es desde, pues, que soy estudiante, tengo una cuentita con GBM Home Broker y es muy importante esta casa de bolsa. Esta casa de bolsa es 100% digital, tiene muchos años, fue, si no me fallo, tal vez estoy diciendo una mentira, pero fue la primera casa de bolsa digital en México. Antes tenías que tener una cuenta o aperturar una cuenta con 10 mil pesos, haciendo referencia, tal vez, en el pasado, cuando tenías que ir a las casas de bolsa tradicionales, las grandotas, los Vector, los Actinver, y ya, pues, al menos tener una, habilitar una cuenta con ellos de 100 mil o 200 mil pesos. Y GBM Home Broker, en esta modalidad estudiantil, pues, te dejaba abrirla con 10 mil pesos. Entonces, el tiempo pasó y ahora desde mil pesos ya la puedes aperturar, incluso por ahí hay una promoción todavía de estos primeros meses del año, que con 100 pesos justamente puedes aperturar la cuenta, ¿no? Tal vez en este momento ya cuando esté escuchando el podcast, no es así, es cosa que te dan vueltas, pero creo que se me hace bastante legal, bastante legal que abras una puerta en una casa de bolsa con mil pesos, ¿no? También, entendiendo que no es lo mismo generar el 7% anual de mil pesos a el 7% anual de 100 mil pesos. O sea, también dimensionemos las cantidades, porque en serio creo que la gente, en esta desesperación de generar dinero, de generar riqueza, piensa que esta cosa es de la noche a la mañana. Y es ahí este primer mensaje donde hay que tener paciencia, hay que tener conocimiento y las cosas son poco a poco. Es imposible generar tanto dinero en poco tiempo y es ahí creo que donde nos dejamos llevar tal vez por aquellas personas que están metidas mucho en la parte comercial de las plataformas de trading que realmente ganan. No cobran esas plataformas de trading que no están avaladas o no están reguladas, ganan más por los referenciados, porque pues no generan tanto por comisiones o es más, hay algunas donde no hay comisión. Entonces es importante esto con eso y para mí se me hace interesante y la verdad yo era fiel creyente del mercado mexicano, era fiel creyente de invertir en acciones de empresas o emisoras mexicanas. Para mí este no fue el año para las emisoras mexicanas, sin embargo, pude agarrar buenos momentos con los ETFs mexicanos y principalmente el NAVTRAC y es aquí donde quiero hacer un paréntesis también como en qué puedo yo meterle dinero en este 2021 y es a través de los ETFs. ¿Qué es un ETF? Para empezar, conocemos perfectamente una estructura de una acción, la emisión de una acción por parte de una compañía y está con las valuaciones que hagan los analistas por oferta y demanda, va subiendo y bajando esa cotización. Ese precio se va modificando cada minuto, cada segundo, día a día. Y ahora bien, en el caso de México, ¿no? Hay un índice que es como el termómetro que te ayuda a medir este grado de bursatilización que hay en la bolsa y las operaciones, el volumen de operaciones que hay y el precio de las operaciones que hay en México y es a través del IPC, del índice de precios y cotizaciones. Genera las 35 empresas con estos más grandes en la bolsa mexicana de valores. Viva también tiene su propio índice, pero haciendo referencia tal vez a lo que tenemos más a la mano, el IPC, pues es ese termómetro que te mide el mercado en México de mercado bursátil. Pues un ETF justamente es un instrumento que funciona como una acción y que da seguimiento y lo compras a un precio para que vaya de acuerdo y siguiendo a ese índice. Es decir, si el IPC sube un punto porcentual, pues el ETF NAVTRAC que va siguiendo al IPC, pues también va a subir un punto porcentual. Entonces por ahí me remonto a este libro, gran libro que tal vez en su momento no lo aproveché en la maestría de Burton Malkiel, el de A Random Walk, donde te decías que nunca le vas a ganar el mercado, más allá estás arriba, estás abajo, el mercado si lo estiras en el horizonte de tiempo, pues siempre irá para arriba y es el comportamiento tal cual de las bolsas del mercado financiero. Entonces el ETF tiene esa especialidad donde vas a ir siguiendo el comportamiento de índices. Por ahí en esta combinación de entre este de los ETFs y del Sistema Internacional de Cotizaciones, que es donde a través yo como mexicano residente en México, únicamente en México con una cuenta bancaria en México, es la única manera de poder comprar acciones de verdad de empresas de Estados Unidos, de Europa y de otros y de otros países. Entonces no, porque también otra vez me voy otra vez con el tema de las plataformas de trading, donde ay mira voy a comprar una acción de Apple, ay voy a comprar una acción de Amazon. La única manera que lo puedes hacer siendo mexicano, residente mexicano y una cuenta bancaria mexicana es a través de una casa de bolsa. Las otras siguen siendo instrumentos o contratos CFDs que están directamente a esa plataforma de trading. Bueno, y regresando al SIC, ahí a través del SIC verás a estas empresas que tienen alta bursatilización, que tienen un gran volumen de compra y venta de manera internacional, que son muy atractivas y ahí verás a las Apple, ahí verás a Netflix, ahí verás a Disney, ahí verás a Nintendo, etcétera, etcétera, etcétera. Microsoft y es la manera que lo puedes comprar. Y de hecho está ya en pesos mexicanos, que por ahí puede haber un efecto interesante. Si compras esta acción a través del SIC, puedes comprar justamente esta acción y como una especie de palanca al precio de pesos mexicanos. Y si sube el dólar, pues también va a haber este doble impacto al momento que lo compres en pesos mexicanos y sube el dólar porque la acción está originalmente en dólares. Entonces puede ser interesante. Ojalá que también el precio del dólar siga controlado como lo tenemos hasta ahorita después de este turbulento inicio cuando comenzó todo en la pandemia. Y entonces creo que es momento de... O tal vez yo ya iba tarde en invertir en el SIC. Y hablando del SIC, en el SIC están estos ETFs muy interesantes que dan seguimiento a ciertos índices que cotizan o que representan a ciertas acciones dentro de la bolsa de NICE, de la New York Stock Exchange o de Nasdaq, que es la bolsa de lo tecnológico y digital en Estados Unidos, que puede ser un BGT o puede ser un BTI, que dan referencia y es cosa del análisis, que en este año, la verdad es que... Y bueno, estos últimos años han generado rendimientos bastante interesantes, arriba del 20%, si lo medimos de manera anual, versus tal vez un IPC en México que no ha dado en los últimos años un rendimiento muy bueno. Habrá que ver también en qué momento tú compras la acción, porque recuerden que también esta cuestión es la famosa y eterna lucha entre el análisis fundamental y el análisis técnico. Uno te dice qué comprar y el otro te dice cuándo comprar. Entonces es como hacer esta mezcla. Yo soy seguidor del análisis fundamental porque al final, para que se represente en estadística, es que existió esa información y de ahí lo puedes agarrar al análisis técnico. Entonces, este episodio es para que si tú desconoces dónde poner tu dinero y quieres meterle un poquito más al riesgo, ya te presenté algo que es algo más facilito, puede ser DIN, puede ser Hey Banco con su pagaré, incluso las plataformas de los bancos están poniendo estos instrumentos de pagaré llamado o le han denominado de manera dinero creciente y te están dando por ahí de un 2% anual, anual, otra vez repito, de forma anual, no esperen el 2% al día siguiente, pero si ya tú quieres como que arriesgar y entre mayor riesgo, mayor rendimiento y quieres meterle ya a acciones o a estos ETFs, es necesario tener una cuenta en una casa de bolsa. Cuspid también se me hace muy interesante y también de este proyecto que todo empezó con parte de cultura financiera bursátil, con ciertos videos, simuladores. Ahora también ya es una casa de bolsa autorizada, entonces también les recomiendo que sea una vuelta por Cuspid y creo que es momento de ver cómo se pueden comportar las acciones en el SIC. Hay dos ETFs que les estoy dando seguimiento, lamentablemente no tienen mucho volumen porque son muy desconocidos y no he podido hacer la compra en México. Uno tiene que ver con todos estos productos, es un índice que da seguimiento a servicios y productos que tienen que ver con la educación. Para mí, que básicamente trabajo en la industria de la educación, se está transformando, está más viva que nunca junto con temas digitales y creo que el desarrollo de nuevas cosas para la educación, servicios y productos de educación, es solo el inicio de hacia dónde puede mutar el sistema educativo en muchos países. Entonces creo que se me hacen estos componentes que están alrededor de las escuelas, desde primaria hasta educación superior, universitaria. Creo que es interesante lo que se puede desarrollar alrededor de. La otra, y es muy famoso, muchos para Tesla es la gran empresa hoy por hoy. Es como que ese referente que hace algunos años fue tal vez Apple o Amazon, ahora todo el mundo le está apostando a Tesla. Para mí, yo tengo mis asegúnes, hablaremos tal vez el siguiente año de algo muy particular de las acciones de Tesla o de la industria de Tesla, que todo esto, todo así hacia el futuro y ya está especulando desde este momento. Yo tengo mis asegúnes, pero también hay un ETF muy interesante que no tiene que ver tanto con Tesla, sino que, y lo explicaban, y creo que en el podcast de BlackRock, ellos justamente crearon este ETF, este índice y que lo transformaron en ETF. Es interesante toda la industria que se puede generar a través de los coches de autodigimiento o electrónicos o eléctricos. Entonces, para todo esto hay una industria para ver cómo comprar baterías, cómo comprar sensores. Todas esas empresas están desarrollando tecnología y creo que es mucho más tangible en esas empresas que el propio Tesla. Entonces, crearon un índice que da seguimiento a estas empresas que hay desarrollo y hay investigación a través de productos para este tipo de vehículos que no quiero decir que están muy, 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 muy en el futuro, sino que eso ya prácticamente nos está llegando ya. Entonces, vamos a ver cómo es la evolución de estos dos ETFs. Por ahí, escribir algo en el blog para que leen seguimiento de cuál ha sido la evolución. Mi historia, a ver si por fin pude comprar alguna de estas porque son de muy bajo volumen en México y por lo cual no hay quien me la quiere vender o hay alguien que ya la haya comprado que luego me la quiere vender. Entonces, es un tema también de volumen y de cómo funciona este sistema internacional de cotizaciones. Pues, básicamente, quería grabar este episodio a manera de cerrar el año, mitad de temporada. Ya veremos cuándo regresamos. Por ahí yo me imagino que de inicios de febrero empezaremos con el siguiente episodio. Y no me queda más que agradecer por este magnífico 2021. Fue, pero este 2020 fue un gran año. A pesar de todo lo que ha sucedido con la pandemia, hay muchos desgracias en cuanto a negocios y también de salud de algunos familiares. Creo que es importante cómo nos ha motivado a evolucionar, a cambiar, de avanzar con el cambio. Este episodio que tuvimos con Leticia Gasca fue, para mí, enorme. Y también de la contribución con su libro de Cambia Todo, porque todo cambia. Para mí fue de lo mejor que pude leer en este 2020. Y el mensaje es muy claro. Ahora que ya aprendimos y hemos aprendido muchísimo del 2020, es manera, ahora hay que ver la forma de aplicarlo para este 2021. Todavía arrancaremos con cierta incertidumbre, pero ojalá, ojalá ya que las cosas cambien. Les deseo lo mejor. Este fue un episodio muy rápido. Y era ramas, ramas, así para ver que no se me han olvidado. Y para todos los que nos han escuchado y nos ven en YouTube, en serio, desearles lo mejor, lo mejor para este fin de año. Y lo mejor, lo mejor para el gran arranque en el 2021. Nos vemos. No sin antes recordarles que nos pueden visitar en www.emprepedia.com a través de nuestras redes sociales como arroba emprepedia. Visitarnos en Spotify. Ahí estamos más presentes que nunca. Y en YouTube, que arrasamos este año. Fue un gran año para el podcast en YouTube y para también todos los episodios que tenemos respecto a alguna asesoría o tutorial de algunas materias de contabilidad y finanzas. Porque aquí no hay de otra, ¿no? Así como dice nuestro slogan, aquí todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos. Y en serio, un gran abrazo. Pásenla excelente. Adiós. Adiós.